yéndonos como a pues no cuestiones mágicas pero ya metiendo como pues ya más allá de la objetividad güey si lo leemos así tal cual pues sí qué bonito mensaje te vamos a cuidar los ancestros pero de cierta forma yo creo que lee de manera indirecta güey se le cae un poquito el peso en la espalda simba de highway tengo todo un legado que me podría ayudar para sobrellevar esta carga que sería como pedirle consejo a las estrellas entonces yo de las primeras veces por no decir dios güey o cualquiera se están metiendo acá otro mitología pero sí o sea yo de morro yo decía bueno mames lo están lo están checando o sea para mí era cierta connotación negativa de güey te están viendo los la clásica de dios te está viendo cuando te masturbas y así la clásica no pero sí yo lo yo de morro decía no mames qué presión o sea no sólo tu papá te está viendo en las estrellas sino todos los demás antiguos y no yo creo que es más chido de agua barra voy a recurrir que los juguetes me llaman anticonsolos como bro ordinando y falsos pero sí no a lo mejor es es también parte de de también como madurar la idea porque si puede ser una carga de decir me están juzgando no pueden tener así una mirada de juicio de decir no lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal pero acá la era más bien hijo quítate la carga porque esa carga se comparte a través de todos tus ancestros tengo que perdón todo todo